¡Qué grande, mi mujer! Después de varios amagos, miren el bagrecito, sacó un picudito, espectacular. ¡Qué grande, mi mujer! Vamos a hacer el sorteo de nuestros productos de PR Pesca, la visera, el cuellito pescador y la remera estampada en el pecho y en la espalda con nuestros queridos productos. ¿Qué hay que hacer para poder participar? Muy fácil, suscribirse al canal, en los comentarios dejar los tres últimos del DNI. Y ponerle like o me gusta a los videos. Cuando lleguemos a los 5.000 suscriptores, hacemos el sorteo, se lo enviamos por el correo argentino al ganador o a la ganadora sin ningún tipo de gastos. ¡Vamos, súmense! Amigos, amigas, recuerden que estamos en pleno tercer concurso 2023 de nuestro querido canal. Sorteo por los 5.000 suscriptores. Cuando lleguemos a los 5.000 suscriptores, vamos a hacer el sorteo de nuestros productos de PR Pesca, la visera, el cuellito pescador y la remera estampada en el pecho y en la espalda con nuestros queridos productos. ¿Qué hay que hacer para poder participar? Muy fácil, suscribirse al canal, en los comentarios dejar los tres últimos del DNI y ponerle like o me gusta a los videos. Cuando lleguemos a los 5.000 suscriptores, hacemos el sorteo, se lo enviamos por el correo argentino al ganador o a la ganadora sin ningún tipo de gastos. ¡Vamos, súmense! Estamos en Federación. Vinimos a ver una pesquita por aquí. Acá Rodri, armando la primer línea. Estamos en Federación. Hoy nos tocó jueves 20. Feliz día, amigos y amigas. Vinimos a Federación. No se queje, que no buscamos la pesca. Ya fuimos a las termas, ahora nos toca un ratito de pesca. Hay tiritos acá en la escollera que está al lado del puente viejo que une la vieja Federación con la nueva Federación. Ahora, justo a lejos. Ahí está. Miren, amigos, les muestro el aparejo que acabamos de comprar. Bolla flotante. Para el PGR. Para la pesca variada de flote. También puede ser doradillo. Boguita. Esta época boda es medio difícil porque el agua está muy fría. pero la acabamos de comprar, lo estamos estrenando acá a metros del puente viejo de Federación. Bueno, amigos, amigas. Acá estamos con mi mujer en la escollera, como les dije. Del lado del puente de hierro que une la vieja y la nueva Federación. Ahí tenemos todo desplegado. La pareja flamante. Ahí flotando. A ver si agarramos un doradillo. Bagrecito que esté a media agua. Y las otras dos de fondo. Esta con anzuelo para dorado de fondo. Y esta con dos anzuelitos para bagre y variada. Mañana Viernes 21 ¿Cómo 21? Ah, hoy es 20. Hoy es el día de amigos, ¿cierto? Viernes 21 Metemos Segundo intento de pesca embarcada. Vamos a ir para el lado de Colón. Bueno, amigos, hay unos amiguitos de acá, de Entre Ríos. ¿Tu nombre? Elías Elías ¿De dónde son? Argentina ¿De qué? ¿Acá? ¿De Federación? Sí Bueno Acá los amigos Nos regalaron Que sacaron recién Una palometita Una palometa Y se la pusimos A la línea de flote Del dorado Vamos a ver si son Con carnada viva Tenemos más suerte No, para aquel sector Que estamos sacando ahí Donde se hace la piletita Donde está más estancado Palometitas vivas Vamos A ver, dice Vero No No Mi señora Pará, pará, pará Y Me hiciste correr desde allá Pará Pará, vieja Me hiciste correr desde allá Me dijiste que tenías pique A ver Te apurá No lo dejaste comer Bueno, no importa Viene ahí, viene ahí Seguimos Qué grande mi mujer Después de varios amagos Miren el El bagrecito Este amigo ¿Qué es? ¿Moncholito o no? ¿Qué es este? Picudo Picudo, le dice Es bagre, ¿no? Sacó un picudito Es espectacular Objetivo cumplido Bienvero Con la variada de fondo Tenemos carnada fresca para mañana Que nos embarcamos Otra vez Para el lado de Colón Con el bote Bien, Vero Alta pescadora mi mujer No está A ver, Vero Dice que tiene otro ¿Viene? Levantá, levantá Ahí, arriba No lo clavaste Vamos de nuevo Ya nos estamos yendo Acá con Vero De Federación Sacamos un amarillito Otro picudito Amarillito o picudito No, este es amarillito Bagre amarillo Hermosa carnada Para mañana Estamos sacando carnada Viva, fresquita Para la pesca Marcada mañana En Colón Amigos Cruz Marta Los Gracias por ver el video.